A la comida, te preguntaba, el 25 de mayo, 9 de julio, ¿se hace siempre el ocro? ¿Qué se suele comer en fechas patrias, por ejemplo? ¿Vos sabés que es característico 25 de mayo el ocro? Y lo que tiene Tucumán, con los barrios, por ejemplo, uno transita del microcentro hacia los barrios donde vive, que está muy cerca, 15 minutos máximo, ya estás al otro lado de la ciudad, ves en las veredas, las familias que sacan las cacerolas de 25 litros aproximadamente, y que ponen a la venta el locro del 25. Es típico el locro del 25 que se puede saborear. Por ejemplo, el primero de mayo también se estuvo saboreando rico locro y empanadas, que fue fantástico. Una porción, por ejemplo, la encontrás entre 800 pesos y 1.000 pesos. Y una porción que puede tomar con personas con seguridad. Qué bueno, qué bueno. Y cada uno tiene su reputación, ¿no? Me imagino que hay familias que ya lo hacen todos los años y van ganando clientelas. Pero por supuesto. Aparte, los locros acá son locros pulsudos, que le decimos nosotros, que le dan con de todo. Le ponen lo que aparece en el camino va a la cacerola, porque tenés patita de cerdo, tenés panceta, además de la costillita, el repollo, el maíz, la panza que le decimos, de todo tenés allí. O sea, tenés que comer el locro y la pastillita al lado para la digestión, ¿viste? Porque vas a acabar directamente. Una cosa potente que la verdad es que levanta muertos. Y bien calórico. Allá no hace tanto frío, pero te da muchas calorías, me imagino. ¿Vos sabés que sí? Vos sabés que el tema del locro no tiene ni días, ni horarios, no hay problema. Al igual que el mate, ¿viste? El mate es típico aquí en Tucumán, que todo el mundo a cualquier hora del día, a pesar de los 40 grados que podamos tener en verano, lo mismo vamos a estar con el mate en la mano. Y estos días, por ejemplo, hoy que tenemos una temperatura de 15 grados, el guisito de lenteja, el guisito de arroz, humita también, que es muy característica de esta zona. Qué bueno, qué bueno, qué rico, me dio hambre. Pero bueno, pasando un poquito al tema electoral, ya falta poquito, en 10 días ya votan ahí en la provincia de Tucumán, bueno, no solo gobernador, sino también intendentes y todos cargos electivos. Hay un problemita ahí con la candidatura de Juan Manzur, estaba leyendo, que se tiene que expedir todavía el Tribunal de Justicia. Exactamente, estamos esperando lo que diga la Corte Suprema de Justicia con respecto a este pedido de impugnación de las elecciones que han realizado dos candidatos de Juntos por el Cambio. No es la primera vez que lo están realizando, ya lo hicieron en el mes de abril y la Junta Electoral de la provincia de Tucumán no dio lugar a esa petición y ahora han solicitado un nuevo recurso por el tema del adelantamiento de las elecciones que se han realizado en la provincia para el 14 de mayo, como bien decías vos. Esto está por constitución, la posibilidad está realizándolo, ya lo había manifestado el vicegobernador Osvaldo Jaldo, gobernador en aquel momento cuando se habían anunciado las elecciones, cuando Manzur estaba en Buenos Aires, y a partir de allí largaron todos en competencia electoral. Se espera en este momento lo que diga la Corte Suprema para ver cuál es la decisión que toma. Ya, como te decía, la justicia electoral de la provincia de Tucumán había hecho hacia un costado ese recurso, no había dado lugar y continuaba todo con normalidad. Ayer dieron a conocer que hasta las 21 de este día jueves hay plazo para estar presentando los masos de boletas, las candidaturas ya se cerraron, así que por lo menos cuando hablábamos esta mañana con la Junta Electoral de la provincia de Tucumán no había inconvenientes, todo seguía su curso normal de cara a las próximas elecciones del 14. Ah, bien, entonces en principio se van a realizar, ¿y por qué lo querían impugnar a Manzur? ¿Por esto de la licencia que pidió? Sí, ningún inconveniente, por lo menos lo que nos estaban informando. Bien. Perdón, perdón, se te cortó ahí, ¿cómo? Sí, y te preguntaba por qué lo impugnaban a Manzur, ¿qué motivo tenían? Claro, en realidad la impugnación que había era por las elecciones del adelantamiento, esta segunda impugnación que estaban realizando. La primera impugnación que habían realizado era porque al haber sido gobernador en dos oportunidades no podía estar siendo candidato a vicegobernador en el mismo espacio. Entonces esa fue la impugnación anterior que no dio lugar la Junta Electoral de la provincia de Tucumán. Claro, pero el tema era también la licencia que él se tomó para venir a ser jefe de gabinete a Buenos Aires. Claro, exactamente. Eso también habían puesto como fundamentos estas dos personas que pertenecen a Juntos por el Cambio y, como te decía recién, cuando analiza la Junta Electoral de la provincia de Tucumán no da lugar a esos recursos que habían presentado. Ah, buenísimo, buenísimo. Y estaba viendo también en las noticias, bueno, viste lo que no llega, ¿no? Porque no nos llega a todo. Que, bueno, la justicia tucumana ordenó la captura de un fiscal que está acusado de haber encubierto bueno, un asesinato. El caso Paulina Levos. Paulina Levos, sí, un femicidio, mejor dicho, ¿no? Claro, claro. Vos sé que esta mañana hablábamos con las abogadas que estuvieron actuando en este último caso y te cuento un poco cómo fue la historia. La Paulina Levos ya ha sido en el año 2006, si no me equivoco, no me falta la memoria, hace 17 años atrás. Y a partir de allí, 11 imputados que están en Villa Urquiza, en el penal de Villa Urquiza. Pero luego, a partir de las investigaciones de grupos de feministas, abogadas feministas de la provincia de Tucumán, con la hija de Paulina, que hoy tiene 20 años, comenzaron a ver otras cosas más. ¿Por qué motivo esto se había demorado tanto? ¿Quién habría entorpecido en la causa? Y dieron con aquel fiscal que en el momento estaba actuando en este juicio, que es el exfiscal Carlos Salvaca. A partir de allí comenzó la investigación, fue el juicio en diciembre del año 2021, y a partir de ese momento queda condenado justamente sobre ese tema. Pero faltaba que la justicia tome efecto con respecto a que quede firme esa sentencia, por ende, él andaba en su casa, en su country, sin ningún inconveniente, un fiscal jubilado ya, hasta que estas abogadas feministas nuevamente tomaron el caso y lograron que la justicia pudiera dar esta semana una noticia que ellos lo tomaron muy bien por respecto a la decisión de trasladarlo al penal de Villa Urquiza. Es por ese motivo que ayer el exfiscal Carlos Salvaca fue llevado a ese lugar por esta condena de seis años de prisión por encubrimiento de la investigación del caso Paulina Levos. La pena por el delito de encubrimiento grabado la había recibido allá por diciembre de 2021 y por haber cajoneado, entorpecido la causa que llevó tanto tiempo hasta poder conocerse la sentencia en el juicio. Había quedado firme el año pasado este delito que tenía impuesto el exfiscal y la semana pasada la Corte Suprema de Justicia de la provincia rechazó dos recursos que había presentado el exfiscal y es por ese motivo que se lo traslada a Villa Urquiza. Esta mañana el abogado defensor del exfiscal había presentado los recursos, habían llamado ya a estas abogadas que estaban con nosotros trabajando esta mañana aquí este tema en la radio y se iban a esa audiencia porque estiman que van a pedir una domiciliaria para que pueda ser sacado de Villa Urquiza. Claro, claro. Parece que hay un poco de justicia con un fiscal que no investigó y no se sabe bien la razón. Estas 11 personas de las que vos hablabas ¿tienen algún vínculo con el fiscal? No se sabe si... No, no tienen vínculos pero se hablaba en aquel momento si recuerdas a los hijos del poder que es el nombre que sonó mucho tiempo y por allí la vinculación con la política de aquel momento podría haber sido. Bueno, no mencionemos a nadie pero bueno, hay algún vínculo con la política de aquellos años. Bueno, muy interesante y para terminar te quería, bueno, probablemente sea Jaldo Manzur la fórmula, bueno, contra Alfaro de Juntos por el Cambio ¿cómo está el clima? ¿está en plena campaña o está tranquilo el clima de cara a las elecciones del 14? Vos sabés que está muy tranquilo me llama la atención a comparación de lo que fue el año 2019 muy tranquilo se hicieron los debates correspondientes en el transcurso de la semana que más que debates fueron chicanas entre Alfaro que es el actual intendente de la capital, ex peronista ahora de Juntos por el Cambio que va por vicegobernador junto a la fórmula de gobernador con Roberto Sánchez un ex piloto de rally que es actual diputado y era intendente de Concepción en el sur de la provincia de Tucumán es muy tranquila la campaña no hubo sobresaltos la verdad es que ha llamado la atención porque creo que tuvimos una charla hace un tiempito atrás hablando sobre el tema continúa de esa manera a comparación de la efervescencia que tenían años anteriores las campañas hoy ha sido muy tranquilo a comparación de las últimas elecciones así que hablábamos con la gente del registro civil por ejemplo están haciendo aperturas del registro civil el día sábado este y sábado y domingo de la próxima semana para entrega de documentos nacionales a la gente que los necesita así puedan votar con tranquilidad pero no hay el movimiento que hubo en elecciones anteriores está bastante tranquilo claro y es un padrón bastante amplio debe ser en Tucumán hay más de un millón de personas así que deben votar por lo menos 600.000 personas exactamente 623.000 si no me equivoco fue la actualización que dieron a conocer ya está la página para poder ver dónde se vota cuál es el padrón el número de lugar la verdad que muy organizado a dos semanas que estábamos cuando salió todas esas informaciones y la gente ya puede estar consultando sin ningún inconveniente para que ese domingo 14 ya pueda hacer uso de su voto buenísimo Guido Ferreira desde Tucumán desde San Miguel ¿no? ¿confirmamos eso? sí señor aquí en la capital muy cerquita de la Plaza Independencia salgo a la terraza veo el Cerro San Javier ahí el cristo que está espectacular para ir a tomar unos buenos mates a la tardecita qué lindo qué ganas que me dieron de ir un poquito para el norte bueno tenés que venir tenés que venir hay muchas cosas lindas acá está Juan Martín por ahí está Juan Martín sí creo que sí decile él conoce él conoce que te pague el pasaje que yo te recibo en casa bueno a ver a ver si hay alguna reacción por acá bueno vamos viendo vamos viendo parece que puede ser bueno Guido nos quedamos escuchando acá un tema tucumano del chaqueño para vecino nostalgias tucumanas si te parece y te agradecemos el salterio que canta cosas de Tucumán me encanta buenísimo bien muchas gracias Guido y la seguimos otro día ya con los resultados probablemente un abrazo grande dale dale el domingo estaremos acá así que de elecciones así que cuando quieran estamos acá dale no hay problema estamos en contacto gracias chao papá chao chao noches de tucumán y un ala de tapín quien pudiera volverse para los cerros ay 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 de mí quien pudiera volverse para los cerros ay 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 de mí los ambas para bailar arpa, bombo y violín mundo y espaldas de suerte la lluvia de suerte con los espalos y la guión y la frutada la lluvia de suerte de suerte la vida entera, ay, 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 de mí. Cerros color azul, en un ador de azar, a la hija de ese bar, en primavera los abancar. Noche de Tucumán, luna de Tafil, quien pudiera volverse, para lo valle, ay, 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 de mí. Continuamos en Siberia 24, pasaron 23 minutos de la una del mediodía, y ya no queremos hacer perder tiempo a nuestro periodista en la provincia de La Rioja, ahí al oeste, y queríamos hablar con él, Ezequiel Fuentes se llama. Hola, Ezequiel, ¿cómo andás? Buen mediodía. Hola, compañero, ¿cómo están? Todo muy bien por aquí. Muy bien, muy bien. ¿Cómo está el clima por allá? Está lindo, un poco... Llegó el frío, podemos decir, después de varios días primaverales, así que... Pero bien, tranquilo, no es un clima muy crudo, el invierno es corto, así que... Estamos bien. Y seco, ¿no? Sí, 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 seco, aunque últimamente está lloviendo bastante, pero ya debería ser la época ya más seca del año comienza. Bien, y bueno, y el clima político, ¿cómo lo ves? Vemos que, bueno, Ricardo Quintela, por suerte, se recuperó ya de su afección cardíaca, y está de recorrida, está inaugurando espacios, actividades, y en campaña ya. Sí, como bien decíamos la vez pasada, conociendo a Ricardo Quintela, y más allá de alguna recomendación médica, en algún momento iba a aparecer la campaña, lo está haciendo, sobre todo mostrando la gestión, lo último que... las últimas presencias que ha tenido que lograr ha sido junto al Ministro del Interior, Eduardo Pedro, la semana pasada, ha inaugurado una nueva línea de detención en el interior, estuvo recoyendo lo que va a ser el Parque Olico 13, en el departamento de Arauco, también cómo va la construcción del gasoducto de Chamicar, así que ha tenido una intensa agenda, que también hace un par de días llegó el Ministro de Obras Públicas de la Nación, Amel Catópolis, y también inauguraron un primer tramo de una nueva ruta nacional 75, que une la ciudad de La Lleva con la localidad de Saragasta, una muy linda obra, que recordamos que fue iniciada ya, aprobada en los finales del gobierno de Cristina, muy lentamente se movió durante el macrismo, y ahora se pudo finalizar este primer tramo, que implica una calzada sobre los bordes de las montañas, con túneles, una obra muy linda, que pretende extenderse hasta la localidad de Saragasta, y después hay otra obra, también muy interesante, que es una obra histórica, anunciada en tantos gobiernos, que ojalá, algún gobierno, y sobre todo esperemos que sea Quintela, que la logre cumplir, que es la ruta por la Sierra del Velasco, que va a unir Chilecito y La Rioja, ahorrando en los varios kilómetros, de bordear todas las sillas del Velasco, primero y después las sillas de Saragasta. Así que, bueno, esas son obras, son obras que llegan a La Rioja desde la mano del gobierno nacional, y que afortunadamente se están concretando, junto con las viviendas, que también inauguraron hace muy poquito, en la localidad de Chilecito, así que ha sido una semana cargadísima de actividades oficiales, y la última, última, fue anoche, con la inauguración del café literario, en el Paseo Cultural, de aquí de la ciudad de La Rioja, también con financiamiento nacional del Ministerio de Turismo de la Nación. Ah, buenísimo. Entonces, bueno, estuvo Guado, estuvo Catopodis, y también, bueno, de alguna forma estuvo Matías Lamens. Y interesante lo que dijo Quintela al respecto del desarrollo, el crecimiento y la producción, ¿no? Porque estas obras, sobre todo las rutas y los parques eóricos, bueno, ayudan a conectarse, a generar energía para una provincia que tiene planeado seguir creciendo de la mano de Ricardo Quintela. Sí, sobre todo lo plazna en la reforma de la Constitución, esto de la renta básica universal, el acceso a la conectividad, a la energía, al agua, a la vivienda, bueno, también están impulsando la igualdad de género, la libertad, asegurar libertad de expresión, el tema de la periodicidad de los mandatos de los diputados, de los concejales, que es algo que se agregó también, el sistema, crear un nuevo sistema de justicia, más cercano a la gente, bueno, son un montón de parámetros, de metas que pretenden más adelante cuando los fiojanos elijamos, los convencionales constituyentes también del sistema de mayo y después se haga la asamblea. Así que eso es lo que está programando Ricardo Quintela en este tramo final de la campaña que, como bien decíamos ayer, no hubo un gran acto, tal vez los que van así van a sellar con un acto son los de Juntos por el Cambio, hoy llega Horacio Rodríguez Larreta a un acto que se va a realizar a las 4 de la tarde, el domingo llegó Patricia Bullrich para apoyar a los candidatos de Cambiemos que son Felipe Álvarez, candidato a gobernador y Guillermo Galván vicegobernador, así que eso por el lado de Juntos por el Cambio, Libertad Avanza, también el fin de semana pasado tuvimos a Jaime Milet respaldando la candidatura de Martín Menem, estuvieron también el día de ayer candidatos de la de la del Frente de Izquierda Unidad, creo que estuvo el diputado Jordano y también la diputada hacer este fierro acompañando aquí a los candidatos de Izquierda, así que en la última semana como sobre el suceder y en un año que es donde prima el calendario nacional, las figuras nacionales se han hecho ver en estos últimos días. Bien, y yo ya te pregunté la otra vez acerca de Martín Menem, quería ver si me podés caracterizar un poco a Guillermo Álvarez, a Galván, que los mencionaste recién, de dónde vienen, qué trayectoria política tienen, si vienen del sector privado. Sí, bueno, Felipe Álvarez es el candidato de gobernador, es diputado nacional y tiene toda una historia, él proviene del peronismo, fue ministro de gobierno en los últimos años de Bede Herrera, ahí se inició, después fue elegido viceintendente de la ciudad de La Rioja, en 2015, bueno, cambió todo en la Argentina con la llegada de Macri y uno de los cambios trascendentales en la política fue que el binomio que ganó la ciudad, que era Paredes Urquiza intendente y Felipe Álvarez en la viceintendencia pasaron del peronismo a Juntos por el Cambio. De allí fue Felipe Álvarez fue candidato a diputado provincial, entró por la primera minoría y cuando estaba por asumir la oposición municipal lo había denunciado por algunas irregularidades, una falta de rendición de cuentas del Consejo Deliberante, bueno, eso derivó de una denuncia y eso lo tomaron en el cuerpo legislativo y suspendieron su asunción y él queriendo responderle, explicarle que él debía asumir y que la justicia podía investigar tranquilamente pero él debía asumir la banca porque así lo habían votado, los diputados en aquel entonces se lo impidieron y después hizo un descargo muy importante que los legisladores lo tomaron como un agravio y eso derivó en la destitución, no pudo ni asumir esa banca y de ahí es como que se paró enfrente del partido justicialista y más consolidado en lo que es Juntos por el Cambio fue candidato a diputado en 2019 también lo logró con la primera minoría y ahora es el principal referente tal vez de Juntos por el Cambio teniendo en cuenta que en el 2021 el radicalismo los radicales fueron los candidatos y les fueron muy mal perdieron las dos bancas las dos bancas se les llevó el quintalismo y es por eso que emergió digamos Felipe Álvarez como una nueva relativamente nueva figura y que está siendo acompañado por los radicales y uno de ellos es Guillermo Galván que es el actual viceintendente y bueno los radicales prefieren ocuparse de sostener la capital que la está gobernando hace cuatro años la intendente de Iresbris Solidoria que es de la UCR así que ese digamos así se formó esta esta alianza que a diferencia de lo que es a nivel nacional esto ayer hablábamos con el presidente del PRO es como que esta gran discusión que tienen los referentes de Cambiemos a nivel nacional y ahora tuvieron en la Rioja se adelantaron dos años en realidad fue muy mal y ahora como que fue más paz y amor todos fueron juntos y van encarando esta esta difícil tarea es una misión podemos decir casi imposible desde el 83 que la Rioja inclusive antes en el 73 que viene gobernando el peronismo así que y no ha perdido ninguna elección un gobernador que se quiso reelegir bien y en esta se juega lo más importante creo yo que es bueno la modificación de la constitución nacional que es algo que será permanente que después va a durar muchos años y que está bueno que vaya en ese sentido de crear trabajo de que la gente se quede en la provincia de la Rioja que sea un lugar más progresista digamos así que bueno eso a mi me parece para rescatar y que la Rioja es una de las provincias en las que podemos estar tranquilos que no vamos a tener sorpresas es más yo creo que la Rioja puede hacer el primer triunfo del frente de todos desde el 2023 es favorito Quintela si bien nos están relajando pero creen que van a conseguir la reelección del gobernador y por ende esto le va a dar un respaldo político como bien decís a una reforma provincial que la Rioja ha tenido muchas reformas durante todo este tiempo prácticamente casi todos los gobiernos algo le hicieron cambiar a la constitución y es como una una deuda pendiente también de la de la política riojada como que tener establecido ya un marco legal sino de las constituciones tal vez más adelantadas también pero bueno el poder político muchas veces en las provincias es así en otros lugares también donde impera muchísimo el poder local y por ahí evidentemente es mucho más fácil reformar una constitución provincial que por ejemplo una constitución nacional que lleva muchísimo más consenso claramente y es una discusión muchísimo más grande pero veremos qué sucede en este domingo como que estableciendo los nuevos representantes o no o serán los mismos en la función ejecutiva la renovación de la cámara los intendentes que algunos se renuevan otros que ya no pueden hacerlo diputados concejales y como bien decíamos los convencionales constituyentes buenísimo buenísimo Ezequiel te agradecemos mucho y nos recomendaste un tema para que pasemos ¿te acordás? si así es es un grupo bueno la parte de ellos son de Chilecito la segunda ciudad más importante de la Yoha que se fueron a Córdoba hace un tiempo ya y crearon un grupo que se llama Musa Soul que es un grupo de funk también hacen rock hacen música soul como lo dice su nombre y lo que vamos a escuchar es vamos a hacer esto un tema que nos recomiendo buenísimo entonces nos quedamos conociendo Musa Soul y te agradecemos mucho Ezequiel Fuentes desde la provincia de La Rioja por este informe que nos hiciste y que siempre sos tan amable no, por favor encantado y un abrazo a todos un abrazo muchas gracias ¡Woo! ¿Y qué vas a hacer si no tienes a donde ir y qué vas a hacer si no podemos sonreír ¡Vámonos los celestes! 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 allí ¿Y qué vas a hacer si no podemos sonreír ¿Y qué vas a hacer? No tienes papel ¿Y qué vas a hacer? Te llamas Miguel Moussa, 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 moussa Más, Más, Más ¿Y qué vas a hacer si no tienes a dónde ir? ¿Y qué vas a hacer si no podemos sonreír? ¡Vámonos celestes! ¡Vámonos celestes! ¡Vámonos celestes! ¡Vamos todos a ganar! Acomodate y abrochate el cinturón Siberia 24 sigue su recorrido por todas las provincias argentinas con las noticias de la semana Volvemos a Siberia 24 Ya faltan 20 minutitos para las 2 del mediodía Estamos en comunicación con Eduardo Astorga periodista de la provincia de San Juan En San Juan, bueno, hay bastante movimiento últimamente y la elección es el domingo 14 en unos 10 días también y bueno, estuvo en boca también de la política nacional ahora vamos a conversar un poquito Hola Eduardo, buen mediodía para vos ¿Cómo andás? Bien, bien, ¿cómo están ustedes? Bien, acá con temperatura de 15 grados soleado, todo agradable mañana frescas, frías de repente como se mire y tardes cálidas Así que, bien, bien la expectativa, lo dijiste, 10 días para las elecciones Sí, ya estamos ¿Y qué se cuenta por ahí? ¿Cómo está el clima electoral, el clima político? Y en este momento con las campañas de todas las agrupaciones porque esto, recordamos que no hay paso una ley provincial las eliminó y en la legislatura provincial en la Cámara de Diputados que es unicameral acá en San Juan y a través de un sistema de participación democrática que es el CIPAD que no es otra cosa que en otros lugares y en otras épocas se conoció como la ley de lema ¿no? Algo similar Así que tenemos agrupaciones y subagrupaciones, ¿no? O sea que el peronismo está con su frente en una agrupación junto por el cambio en otra con sus agrupaciones y luego vienen dos agrupaciones más porque son cuatro los frentes que se presentan una que era liderado siempre por fuerzas provinciales como Cruzada Renovadora que alguna vez tuvo como presidente y como gobernadora Alfredo Abelín senador también y ahora está como cooptada o con preeminencia de fuerzas que apoyan a mi ley ¿no? Y finalmente la cuarta agrupación va, cuarta no tienen número yo le he puesto el cuarto por el tema también de pronósticos y de encuestas estaría la izquierda ¿eh? el FIT ahí ubicada así que tenemos esas fuerzas y también recordamos que no hay tanta tranquilidad porque la oposición presentó ante la Corte Suprema de la Nación la impugnación de la candidatura del actual gobernador que está en una de las subagrupaciones del frente lo que para que se ubique el resto de la gente de los oyentes en todo el país es lo que podría ser el frente de todos ¿no? lo que era el frente de todos que ahora las denominaciones pasan a ser vamos por San Juan o juntos por San Juan Unidos en referencia a ese tipo de cosas Sí, Unidos dice una ¿y cuál es el argumento que tienen para querer impugnar la candidatura de UNIAC en este caso? ¿el tema de la reelección digamos? Claro lo que pasa es que la Constitución Provincial prevé reelección dos periodos y ellos apelan a que UNIAC fue la fórmula de gobernador vicegobernador como vicegobernador de Gioja en el periodo dos mil quince once al dos mil quince a once a quince claro a dos mil quince de luego dos mil quince dos mil diecinueve ya UNIAC fue gobernador bendecido por el propio Gioja y de dos mil diecinueve reelecto hasta ahora dos mil veintitrés ellos la apelación que hace la fuerza la interpretación oficial con UNIAC es que en realidad él estuvo como vicegobernador no como gobernador por eso el tribunal la justicia electoral acá le dio cabida y también la corte provincial pero las fuerzas opositoras han recurrido directamente a la corte suprema teniendo en cuenta antecedentes casos de Santiago del Estero la rioja y ha habido un dictamen de la procuraduría que ellos sostienen que no es tema para la corte suprema pero le dio pase y que defina la corte suprema para el tratamiento pero ellos consideran que no no es plausible para que lo traten ahí en la corte suprema así que justamente ahora estamos en estos días decisivos en que si la corte suprema se pide o no tanto por sí que puede ser candidato como por no y ahí es donde viene el el cimbronazo claro si se acortan los plazos ya no falta nada y la corte no se sabe si lo va a tomar o no este caso tiene miles y miles de casos la corte suprema para decidir claro claro y se ha estado reuniendo en estas semanas pero bueno queda prácticamente una semana así que hay dudas hay mucha incertidumbre con esto mientras la 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 publicidad continúa en en los medios en las calles hay muchas caminatas hay mucho contacto de los candidatos con los ciudadanos tanto en los barrios villas departamento que san juan se divide el departamento y bien durante todo el día especialmente tarde media tarde y algunos de noche donde se hacen los actos mucho contacto cara a cara mucha presencialidad hay si un candidato prefiere Gioja siempre se lo ve como muy afectuoso en general lo imagino teniendo contacto con el pueblo digamos si mucha palmada y mucho este mucha cachetadita en la cara así como que decís como estás hermano mucha familia ambiente familiar así acercamiento emotivo de ese tipo mucho vecino no es que recordamos que dentro de las elecciones provinciales se elige gobernador vicegobernador diputados provinciales tanto departamentales como proporcionales y se elige intendente y concejales entonces hay mucha ebullición con esto en cada esquina en cada lugar en las zonas urbanas rurales departamentos alejados capital eso provoca realmente mucho movimiento publicidad callejera de los medios de comunicación los tradicionales y también en redes sociales así que ese es el panorama que se está viviendo ahora en la provincia de San Juan expectantes porque tenemos por una de las agrupaciones lleva a Sergio Uñac el actual gobernador que está con lo que charlábamos recién con todo ese tema judicial compitiéndole en la interna de algún modo con a José Luis Gioja que era su mentor anterior y ahora bueno hay diferencias pero dentro de lo que es siempre el peronismo con el apoyo de también de aliados luego viene te doy porque más o menos el orden de las encuestas que se están haciendo como que y además uno le suma al otro es como la ley de lema yo te quería hacer una pregunta de eso mismo porque bueno acá estamos todo el tiempo diciendo que la interna puede ser feroz la interna puede ser salvaje para presidente pero ahí tenemos a Uñac y a Gioja que fueron bueno aliados mucho tiempo y ahora están en una interna ¿cómo es eso? ¿cómo se llevan? ¿se tiran con de todo más o menos? y en un principio sí luego cuando la gran duda era si Gioja iba con su propia agrupación y al hacerlo no le sumaba votos a Uñac pero sí finalmente la fuerza Gioja y su subgrupo entraron en la agrupación de lo que es el frente de todos de modo que se suman entre los dos ¿ves? eso es si bien hay diferencias hay matices están encolumnados en lo que es el frente de todos porque si van separados evidentemente juntos por el cambio con Marcelo Orrego que es el otro candidato que está ahí con buena intención de voto si van separados Orrego puede llegar a ser elegido gobernador porque tenemos acá tres grandes figuras Sergio Uñac José Luis Gioja dentro del frente de todos y el juntos por el cambio viejo que está representado por Marcelo Orrego el resto bueno son pequeñas agrupaciones que van sumando que ese es otro detalle la suma dentro de cada agrupación hay suma como en la ley de lemas es decir que Gioja y Uñac se suman mutuamente si Gioja llega a gobernadores por la suma de se le traslada automáticamente la suma de Uñac y viceversa con Uñac lo mismo y estaba viendo que el frente de todos bueno no sé cómo se llama en este caso tiene por lo menos un piso de 40 45% de intención de voto un montón claro pero sumado Gioja y Uñac claro se está sumando por ley de lemas si si estoy sumando ves es es de algún modo hay que hacer como hay como que desmenuzar de algún lo que si marca que la fuerza en su conjunto más allá de las particularidades de cada candidato sigue teniendo como preeminencia el electorado sanjuanino frente a los demás si un crecimiento de mi ley como se viene de otro lado vamos a ver cómo se plasma en la parte electoral no tiene candidatos fuertes acá veremos si la figura por un lado de mi ley pero incluso hay está está subdividido en varias subagrupaciones los de mi ley ahí lo importante acá está entre lo que es el viejo frente de todos que en realidad es el el frente la agrupación es vamos por san juan y después vienen las subagrupaciones cada una con su denominación puñac giroja el caso de juntos por el cambio que es marcelo rego luego vienen como subagrupaciones donde no está el radicalismo el radicalismo apoya a este grupo pero no ha logrado candidato propio los otros tienen que ver más con el pro puro Eduardo Cáceres que es diputado nacional gente del de la coalición cívica que está también ahí pero que son pequeñas sumas pequeños porcentajes del 2% 2,5 3% claro y ya van a tener la presencia de Milei seguramente porque con otras provincias estuvimos hablando y siempre aparece Milei ahí a juntar a hacer su show ¿no? ya vino ya vino hace dos sábados no si del sábado este que pasó el anterior estuvo acá bien y vino a dar una charla y luego paseó por la peatonal sostuvo que porque hay muchos candidatos en la fuerza de Juntos por el Cambio que apelan a la figura de Milei él los descalificó a todos ninguno los representa solamente los que están en la fuerza que precisamente han autorizado para que lleven sus símbolos ¿no? claro así que vamos a ver cómo le va también la parte electoral así que van descartando ya la alianza Milei con parte de Juntos por el Cambio Eduardo ya nos estamos quedando sin tiempo vos nos propusiste un tema un tema musical Vallecito de Huaco si querés contarnos Vallecito de Buenaventura Luna es Vallecito de Huaco es un lugar que está unos 180 kilómetros al noreste de la ciudad de San Juan del departamento Hacha que es donde nació Buenaventura Luna justamente uno de los grandes autores de la música argentina ¿no? un patrimonio creativo nuestro así que por eso lo elegí ah buenísimo me repetís el artista Buenaventura Luna Buenaventura Luna es el autor ah el autor perfecto en realidad si hay tiempo te cuento Buenaventura Luna es descendiente rapidito de los de los Horty es descendiente de los eh presos ingleses que mandaron a casa a San Juan después de las invasiones su apellido original es Jogerti 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 bueno gracias hasta luego hasta luego Música A tu molino viejo quiero volver, hoy que de amarga vida proveerla ayer. A tu molino viejo quiero volver, hoy que de amarga vida proveerla ayer. Lejos de ti, de mi creencia, pobre de mi, me paso llorando ausencia. Lejos de ti, de mi creencia, me paso llorando ausencia. Cuando me doble el cansancio de mis afanes perdidos, he de tornar a la sombra de tus viejas arboledas, al frescor de mis saleros, a la paz de tus sembrados, al oro de tu poniente cuando prolonga la tarde su agonía entre las lomas y al fogón de tus pastores envejecidos de inviernos entre cantos de cencerros y quejumbres de vihuelas con el aire de las tonadas. Y en calladas mansedumbres, como quien se va durmiendo, quiero morirme sonriendo bajo la luz de tu cielo. ¿Acaso cierren mis ojos las fiadosas manos magras de alguna vieja huaqueña de negros rebosos pobre y antiguo? Nos seguimos en Siberia 24, muy interesante el Vallecito de Huaco, ya lo vamos a escuchar más completo, pero queríamos completar hoy con otra provincia que vota el domingo 14 para gobernador y, bueno, intendentes. Y se trata de la provincia de La Pampa y estamos en comunicación con el periodista Mauro Monteiro. Hola, Mauro, ¿cómo andás? Buen día. Hola, buen día, buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Bien, ¿vos? ¿Cómo anda la provincia de La Pampa? Te digo buenas tardes porque yo ya comí. Ah, bien, nosotros no. Pero bueno, ya pronto. Bueno. ¿Cómo anda todo? ¿Todo bien, ustedes? Muy bien, muy bien. Y, bueno, queríamos... Bueno, se cumplieron mil días de... Seguimos, ¿no? Mil días de que hay un fallo para que la provincia de Mendoza libere el río Atuel porque no le está llegando suficiente caudal a la provincia de La Pampa. Es un diferendo que tiene un tiempo. ¿Ya qué nos podés contar de esto? Sí, que no nos llegue agua, la respuesta la tiene Mendoza, la provincia de Mendoza en su totalidad. Hay que remontarse, para explicar esto, a 1947. En 1947 se terminó una obra que se llamaba Los Niguiles y a partir de esa obra todo vino en detrimento contra la provincia de La Pampa. ¿Por qué? Porque la provincia está río abajo de todas esas obras, hablando de Mendoza, de San Juan, una parte también de la provincia de Buenos Aires. O sea, de las provincias condómitas, nosotros somos la provincia más afectada y por supuesto que más de 70 años de afectación lo estamos padeciendo, sobre todo en el oeste de la provincia de Buenos Aires, perdón, de La Pampa, que es el lugar de mayor sequía en toda la provincia, no solamente por el lugar, por la ubicación, sino porque no hay agua. El 16 de junio de 2020 la Corte Suprema falló a favor de la provincia de La Pampa después de llegar durante un juicio de mucho tiempo y muy costoso para la provincia de La Pampa. En ese momento el gobernador Carlos Berna logró asentar a la Corte Suprema en su totalidad, a La Pampa, a Mendoza, y la Corte Suprema decretó en un fallo que en 30 días, estoy hablando del año 2020, en 30 días la provincia de Mendoza tenía que largar agua, porque así lo decimos nosotros, tenía que largar el agua que tiene atrás de unas compuertas y que ese agua sea buena para el uso, por ejemplo, de los animales o de las personas y que no sea menos de 3,2 litros por metro cúbico, perdón, 3,2 metros cúbicos por segundo, que eso es lo mínimo que se necesita y a partir de ahí, para comenzar a reconstruir el ecosistema dañado durante más de 70 años, después se podía ver si La Pampa necesita más, pero por lo menos 3,2 metros cúbicos por segundo. Eso nunca pasó, nunca pasó en estos mil días, por eso es que la provincia de La Pampa a través del gobierno provincial está un poco recordando eso, por supuesto que no estamos festejando, no es un homenaje ni mucho menos, pero sí es un día de lucha o un periodo de lucha para la provincia de La Pampa porque lo estamos peleando desde hace mucho tiempo y Mendoza directamente no larga agua, pero no solamente no larga agua y tiene un fallo en contra, sino que nunca lo cumplió, nunca largó agua aunque tenga agua y esto también es una discusión larguísima y hay que remontarse a años atrás cuando la provincia de Mendoza, a través del COIRCO, que es el comité de cuenca que involucra a todas las provincias que tienen ríos, puso un informe o presentó un informe diciendo que ellos tenían que regar 75.000 hectáreas productivas sobre todo de la vid para producir vinos y con lo que tenían y con la lluvia que naturalmente llega a esa provincia no lograban regar y es por eso que ese informe o ese pedido al COIRCO se aprobó, por supuesto que sin el voto de la provincia de La Pampa y a partir de ahí se tomó de ahí, se agarró de ahí Mendoza para no largar más agua. Agua tiene de sobra Mendoza para largar, pero no le manda lo que le corresponde a la provincia de La Pampa y eso es algo muy pero muy perjudicial para la provincia de La Pampa. Y eso hay que sumarle que también hay una pata política más allá de no cumplir un fallo judicial. ¿Por qué? Porque en todo este tiempo también la nación y en este caso los gobiernos nacionales, tanto de Mauricio Macri en su momento como Cristina Fernández, ahora de Alberto Fernández, no han sido beneficiosos para la provincia de La Pampa porque le han seguido bancando económicamente obras como por ejemplo la obra de Portesuelo del Viento, por ejemplo ahora la obra del Baqueano que son todas obras que necesitan agua del río Atuero, del río Salado, del río Chadileú, son todos ríos que deberían llegar a la provincia de La Pampa y porque Mendoza tiene que hacer obras, no llegan a la provincia, a nuestra provincia de La Pampa sobre todo como les contaba, al oeste. Por eso es una situación de muchísimos años que ya no se resuelve ni con un fallo a favor. Sí, bueno, varias cosas. Bueno, la obra de Portesuelo, tengo entendido que la nación le está dando hace varios años fondos para que se haga algo que no se va a hacer evidentemente. Pero lo están usando para otra cosa. Claro, el gobernador Suárez está acusado de malversación de fondos por utilizar esos fondos para hacer timba financiera o algo similar. Y bueno, es indignante que no se cumplan los fallos judiciales y que no haya nadie en ninguna instancia que los obligue, ¿no? Porque si vos te vienes a buscar la policía no te podés resistir. En cambio en este caso es como si hubiera provincias más importantes que otras. Claro, por supuesto. Y también del lado nuestro, del lado de La Pampa, vemos que por ejemplo en el oeste de la provincia ya se ha perdido hasta el cauce del río. ¿Por qué? Porque por donde pasaba el río ya es un campo, ya es un terreno, es un terreno liso. Ya no tiene cauce el río. ¿Y qué dicen los comprovincianos? O sea, los puesteros, los paisanos o las paisanas que nosotros les decimos así, que vienen en el oeste, que hoy en día si larga Mendoza cumple con el fallo de 3,2 metros cúbicos por segundo los inunda a todo el oeste pampeano. O sea, hasta en eso nos perjudicaría si hoy mandan agua. ¿Pero por qué? Porque hubo tantos años sin largar agua que el cauce del río hay que volver a hacerlo, hay que hacer obras, obras hídricas, para acompañar ese agua que todavía no larga Mendoza. Y también de eso se agarra Mendoza para decir, bueno, si ustedes, los pampeanos, no hacen obras, nosotros no le podemos mandar agua. Pero el agua la tienen que mandar, tiene que ser agua buena, no agua de rehuso, agua con sal, que no la pueden ni tomar los animales. Y tiene que ser un caudal continuo. No es que cada tanto, o porque llueve mucho, o porque a mí me sobra, yo mando agua hablando de Mendoza. Por eso es una cuestión judicial porque no se cumple un fallo, pero es netamente política y se resuelve a través de la política y no de la justicia porque ni la justicia lo pudo resolver. Claro, sí, sí, evidentemente es algo que está trabado ahí con la política, ¿no? Y bueno, recordemos que no es un lujo el agua, ¿no? Que no es una opción. El agua es vida. No, es un derecho humano, claro. Es un derecho humano, exactamente. Bueno, Mauro, nos estamos quedando sin tiempo. Otro día, si querés, charlamos más de política cuando se acerque más el domingo 14, pero ya nos están haciendo señas acá. Dale, sí, sabía que era un ratito, pero claro, cuando sea necesario, yo estoy ahí a disposición, no hay problema. No, y este tema del río Atuel queremos ver cómo continúa y seguir dándole difusión, ¿no? Porque no es justo, definitivamente no es justo. Bueno, nos quedamos con un tema que nos propone acá Martín Loza, Ocaso Pampiano de Paulino Hortellado. No sé si lo conocés. Lindo el Paulino, lindo. Bien, entonces, bueno, Mauro, te despedimos, te agradecemos mucho este informe. Dale. Un día les voy a contar la historia de Paulino Hortellado, que era el bañil, y si a ustedes le miran las manos, las manos no son de guitarreros solamente, son las manos de un trabajador. Qué bueno, qué interesante lo que nos contás. Dale, la seguimos otro día y aprenderemos un poquito con vos de eso. Muchas gracias, Mauro. Dale, un abrazo para ustedes. Hasta luego. Bueno, nosotros nos despedimos hasta mañana con la operación de Martín Loza. Yo soy Lisandro Frojan y esto fue Siberia 24 de jueves. Mañana ya viernes y su cuerpo lo sabrá. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!